Esta ilusión Hoy se pierde cada beso, cada abrazo Es tan frustrante estar al borde del fracaso Es una desilusión, no quiero escucharte hoy Ahora vete, yo te concedo el perdón Me faltaste y me rompiste el corazón No te importó el fruto de este gran amor Tú pisoteaste la ilusión, te burlaste de los dos Y hoy me dices que eso solo fue un error Tú juraste que me amabas a tu modo Que por mí eras capaz de darlo todo Me mentiste sin razón Le haces daño al corazón Y hoy me dices que eso solo fue un error Hoy se pierde cada beso y cada abrazo Es tan frustrante estar al borde del fracaso Es una desilusión, no quiero escucharte hoy Ahora vete, yo te concedo el perdón Me faltaste y me rompiste el corazón No te importó el fruto de este gran amor Tú pisoteaste la ilusión, te burlaste de los dos Y hoy me dices que eso solo fue un error Tú juraste que me amabas a tu modo Que por mí eras capaz de darlo todo Me mentiste sin razón Le haces daño al corazón Y hoy me dices que eso solo fue un error Gracias por ver el video Mira toda es recognised